¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gilda. Te saludo con mucho gusto. Pues para informarte que desafortunadamente los accidentes automovilísticos y precisamente en la carretera siguen a la orden del día. Desafortunadamente esta mañana se registró un volcamiento donde una mujer de 25 años resultó con diversas heridas y golpes debido a este volcamiento. Se presume que esta mujer que venía transitando de norte a sur por la carretera Hermosillo-Guaymas se distrajo debido a que traía unos animalitos y cae prácticamente a la mitad de la carretera, lo que divide el norte con el sur y termina prácticamente volcada aquí en el accidente. Se encuentra personal de Bomberos de Hermosillo, quienes fueron los primeros respondientes y ayudar precisamente a esta muchacha para que saliera del automóvil. Y posteriormente llegó Cruz Roja Mexicana para llevársela trasladada al hospital CIMA debido a que llevaba diversas heridas y algunos golpes precisamente, pero nada que ponga en peligro la vida de esta joven. La invitación de parte de Bomberos de Hermosillo es a venir a la gente que va transitando por la carretera a circular de manera segura, tranquila y precisamente no ir con algún distractor. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Gilda, que tengan muy buena tarde.